Un tiempo fui campesino, chile, cebo y niño, enseñé a sembrar Pero no era tristeza, viví en la pobreza, no me quedé cambiada Vengo metiendo a mi cante, el primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, pues soy poderoso Muchos anduetas bajando, allá por Dorano, y por Zacatecas Por muchos ojos lugares, allá por Dorano, y en la pacienta Esa cárcel de Dorano, hace algunos años, puso un prisionero Pero no pude matarme, no venga a cobrarme, mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean recibidos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que suene, andan para cantar alegre Cantando allá de Nación, el rancho querido, que debió nacer En ese rancho de Encerada, tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡No! ¡No! ¡Pceré! ¡No! Tenemos que tenerlos